Juan Alfonso Baptista es un actor de televisión venezolano nacido en Caracas el 9 de septiembre de 1976. En España lo hemos visto en telenovelas como Gata Salvaje, Pasión de Gavilanes, La Mujer en el Espejo, La Marca del Deseo, Sin Tratas No Hay Paraíso o Pasión de Gavilanes 2. Ahora quisiera comentar que en la descripción del vídeo viene siempre disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis encontrar su biografía y deciros que esta biografía la iremos actualizando conforme el intérprete se vaya incorporando a nuevas producciones o bien cuando algunas datas pudiesen también ser emitidas en España. Y ahora quisiera preguntaros acerca de vuestras opiniones con Juan Alfonso Baptista, en qué telenovelas lo habéis visto, qué personajes os gustaron más y todo lo que nos queréis comentar ya sabéis aquí en los comentarios de este vídeo. Esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros. ¡Gracias!